Pablo Lanís, a días de las PASO, decime qué futuro ves para Varela si lograran vos, junto a tu equipo, llegar a la Intendencia. Mirá, me imagino un Varela con oportunidades, un Varela desarrollado, un Varela donde los vecinos lo elijan para vivir, para estudiar y trabajar y pueda tener oportunidades para todos los varelenses, que no sea una ciudad dormitorio, sino que cada barrio de Varela, desde el más lejano al centro, pero también que cualquier zona, mirá, la semana pasada estuve en barrio Pepsi, me quedé muy preocupado con algunos vecinos que decían que era una zona roja y no nos puede pasar en Varela que tengamos ningún barrio que sea zona roja, ningún barrio que sea de primera y otro de segunda, todos los barrios, sea donde vivas vos que estás del otro lado, tenés que tener las mismas oportunidades y lograr solucionar la infraestructura que viene atrasada durante muchos años. La infraestructura viene mal de hace muchos años, es real, tenemos las calles que son un desastre, es real, tenemos un problema grave en primera tensión y segunda tensión porque no da abasto el sistema de salud público, pero a la gente tampoco le alcanza la plata y no le alcanza para pagar los servicios y no le alcanza para comer. Todos sabemos que el gobierno de Macri realizó determinados ajustes que los sufrimos y muchos los trabajadores, entonces yo quiero que vos también hables sobre eso, sobre esa realidad que nos golpea día a día y qué futuro ves, o sea, si vamos a salir de esto. Somos los primeros que estamos en la calle todos los días desde el primer momento charlando con los vecinos y reconociendo la realidad que estamos viviendo, digo, también somos vecinos de Varela y vamos al súper y nos pasa lo mismo que a cualquier vecino, ahora creo también que para adelante esto va a ir mejorando progresivamente, pero también que los varelenses empezamos a valorar que un montón de cosas en Varela empiezan a mostrarnos que compartimos ciertos valores, cuando uno ve el tren eléctrico y ve que eso le cambió la vida a un vecino, la verdad que uno se alegra mucho cuando uno ve la ruta 36 y ve cómo logramos iluminarla, repavimentarla de punta a punta, también es parte de empezar a cambiar las cosas en Varela y sí creo que hay un desafío desde lo económico y te lo llevo muy a lo local, de lograr que más industrias y más comercios se instalen y elijan Florencio Varela para instalarse y para eso desde el municipio nos queremos hacer cargo reduciendo las trabas de la burocracia a la hora de abrir o habilitar un comercio. Si vos tenés que abrir una peluquería y no sabés a dónde ir o tenés que ir a cuatro oficinas distinto, es muy difícil que elijas Florencio Varela y no te mudes a un distrito vecino. Entonces, en la medida que logremos incentivar a través de polos industriales, no sólo con un parque industrial que hoy es inexistente, sino también con zonas específicas, agarrar una calle y decir, bueno, esta calle en la medida que se instale en el restaurante van a tener un beneficio impositivo de tal característica. En estas otras calles, si se instala otro rubro va a tener los mismos beneficios. Eso va a permitir generar mano de obra local en Florencio Varela y además para nuestros vecinos varelenses. Sí, vos decís algo así como es en Cava, que vos decís, bueno, me voy a comprar muebles, me voy a ir a la calle Belgrano o tengo tal calle que es la calle de las zapaterías. Está bien porque le das al vecino la opción de en pocas cuadras tener un montón de comercios y elegir. ¿Qué me decís del equipo? Porque vos tenés que tener un equipo pensado. ¿Son varelenses? ¿Están comprometidos? ¿Me podés tirar algún nombre? Mirá, creo que nosotros, la verdad que nos pusimos un trabajo muy serio de encarar cada una de las propuestas a partir de lo que fuimos relevando en los últimos años y en el último tiempo. Para eso trabajamos con un equipo cada uno en su área que es muy bueno y muy especialista. Pienso en Máximo Andarenco en materia de seguridad, que es alguien que toda su vida le dedicó a cuidarnos desde adentro de la policía y decidió involucrarse, renunciar a eso y hoy elegir cuidarnos de otro lugar. Pienso en el doctor Porto dentro del hospital Mi Pueblo, como siempre ha colaborado en las distintas áreas y hoy nos ayudó a diseñar y diagramar nuestro plan y proyecto de salud para que las salitas en los barrios estén equipadas, tengan un médico de guardia 24 horas y puedan tener la posibilidad de sacar turnos los vecinos de la casa y no tener que esperar a las 5 de la mañana. Pienso en distintas personas del equipo que se fueron involucrando de esa manera y pasando desde los temas más fuertes o duros, como puede ser la seguridad o la salud, pero también hablando de cuidar a nuestros animales y a nuestras mascotas en Florencio Varela. Por eso una de las que nos acompaña en la lista es Marcelo Yola, que es reconocida, proteccionista dentro de nuestro distrito y en la zona sur y todo ese amor que le tenemos nosotros y Marce y cada uno de los del equipo a nuestros animalitos, poder volcarlo a una propuesta que en este caso es tener un hospital veterinario y gratuito en Florencio Varela para tratar tanto a los mascotas y animalitos de la familia como a los de la calle que sabemos que hay un montón y tenemos que cuidarlos. Pablo, estuvo de visita la gobernadora María Eugenia Vidal en el día de ayer, visitando una docente, estuvo el ministro Ritondo, ¿qué dicen? Primero creo que con María Eugenia estamos armando un gran equipo que desde lo local quiere que Florencio Varela también dé esa lucha contra las mafias, contra el narcotráfico, que en los barrios, como te decía hoy, que no haya zonas rojas, bueno, que tampoco tengamos la presencia de narcos y punteros, sino de realmente un Estado presente que te dé respuesta y ahí trabajar muy codo a codo con cada una de las instituciones de Varela, por eso también una de las propuestas que tenemos nosotros tiene que ver con acompañar a los clubes de barrio, porque en la medida que un club de fútbol tiene las herramientas para salir adelante, es un chico menos que está en la droga, es un chico menos que está en la calle. Antes de ayer estuvimos en una exhibición de kickboxing en Ceballos, la verdad que le venimos metiendo y acompañando a los jóvenes varelenses, que no solo son el futuro, sino el presente, y tenemos que lograr que se desarrollen en Varela. Bueno, ahora contame un poquitito del Ministro Ritondo, que es precandidato por la provincia de Buenos Aires, y del Ministro Dietrich, que vino a ver cómo está la obra del Metrobús, y le reclamaron un poco por la zona que se inunda. Primero con Ritondo, hoy estuvimos en Batione, charlando primero con algunos comerciantes y algunos vecinos de la zona, y también fuimos a visitar a una familia que yo había conocido en un anterior timbreo, donde reconocimos en la puerta de la casa un cartel gigante que era vecinos organizados por la seguridad, y tenían un grupito de WhatsApp donde estaban en contacto directo con el comisario. Entonces quisimos ir con Cristian Ritondo para verlos, para que nos cuenten cómo se habían organizado, y para también contarles qué otras herramientas tenían para llevar a la práctica hoy, pero también qué queríamos nosotros para la seguridad de Florencio Varela. Y una de las cosas que hablamos era de poder equipar a Varela con más cámaras de seguridad, como tienen otros distritos vecinos, con más puestos de control fijo en los accesos de Varela para que la delincuencia no circule por nuestras calles, y también entender que muchos de los problemas hoy los podemos solucionar si seguimos trabajando en equipo. Y lo segundo, estuvimos con Dietrich recorriendo la obra del Metrobús, donde primero vimos el hormigón que era así, los vecinos estaban impresionados porque no solo es el pavimento que se está haciendo, se están mejorando mucho las zonas de alrededor, es decir, se están haciendo veredas, se están haciendo sendas peatonales, se está cambiando el parque lumínico, se están poniendo semáforos nuevos, semáforos para peatones, rampas para discapacitados. La semana pasada estuvimos charlando con vecinos de Altamira, que me contaban cómo los hijos que caminaban hasta la universidad decidían ahora hacerlo, ya no por las calles de adentro, sino quizás desviarse hasta Calchaquí, hacer la ruta por Calchaquí, porque se transformaba incluso en las horas más oscuras de la noche, en un lugar seguro por poder caminar muy iluminado. Entonces, hablamos de eso con Dietrich y el Ministro, también hablamos de temas que todavía faltan, que por un lado las inundaciones que pasan en algunos distintos puntos del Metrobús, son los mismos que vivimos los varelenses hace 25 años, porque no se trata del Metrobús, sino las obras que no se hacen desde la Intendencia, las obras de hidráulica que no se priorizan. En ese punto, como en cualquier otro de los vecinos de Ceballos, me lo pueden contar muy bien el que está del otro lado escuchando, y sabe que Ceballos se viene inundando desde hace bastante tiempo. Los vecinos que viven en 3 de Mayo, en Cacupé, también saben de qué estoy hablando, con lo cual hay mucho por solucionar, pero un desafío muy grande y que para mí me moviliza mucho, que es que obras como la del Metrobús, que un hormigón así y que un asfalto bien hecho pueda llegar a la puerta de la casa del vecino y le digamos basta a ese asfalto electoral que dura 3 meses, a eso que le tiran brea a un pozo o le tiran cascotes y lo tapan de manera provisoria y no solucionan el problema de fondo de nuestro querido Florencio Varela. A mí me da mucha bronca poder ver que en distritos vecinos se hacen 500, 700 nuevos asfaltos y Varela no se hizo ninguno. ¿Dónde están los asfaltos de Varela? ¿La plata llegó a Varela? ¿La plata viene a Varela? Continuamente, hay fondos que se transfieren por coparticipación, por ley, hay fondos que se transfieren adicionales para distintos rubros, seguridad, educación, infraestructura, y sin embargo terminamos viendo que cada vez que pasa eso o las obras no se hacen o se hacen mal, tenemos un paso bajo nivel que no pasa en los micros. Entonces yo creo que hay un ciclo agotado, el ciclo de esta intendencia que lleva 25 años y tenemos que lograr dar la oportunidad a un nuevo equipo de profesionales que empiece a dar respuesta a los vecinos en cada uno de los barrios. Bueno Pablo, yo quiero que mires ahí y le digas al vecino por qué tenemos que creer en vos. porque muchos vecinos te dicen, yo creí en Macri cuando dijo pobreza cero, cuando dijo en qué te convertiste Daniel, y creímos muchos en Macri. Y estamos medios con la soga al cuello, entonces por qué tenemos que creer en tu propuesta sacando los 25 años de siempre lo mismo, por qué tenemos que creer que ustedes van a ser distintos. Yo puedo referirme a que veo una diferencia en la lista, veo una diferencia en la lista tuya que tengo a dos conocidos, que sos vos y Boco, y después son vecinos comunes los que integran la lista, y después tengo la lista, por ejemplo, de todos, que son toda gente o que trabaja en el municipio, o gente de organizaciones sociales o gremiales, y después tengo la lista de Mario Canagiro, que tengo los dos primeros, también son empleados municipales. Entonces, quiero saber por qué vos sos diferente. Lo primero creo que el vecino que está del otro lado tiene que creer en lo que somos capaces los barulenses, en lo que somos capaces los vecinos cuando nos juntamos, un vecino que se levanta temprano, vuelve tarde y no afloja, y esos barulenses son los que hoy forman parte de nuestro equipo, de nuestra lista, no solo los que están hoy acá representando en un número escrito, en un papel, sino todos los miles de vecinos que están del otro lado acompañándonos, poniendo su granito de arena, no aflojando y no bajando los brazos. Yo creo que esta elección que tenemos el 11 de agosto en Florencio Varela es una de las más importantes en los últimos 25 años de la Vuelta a la Democracia, porque podemos decidir entre dos modelos totalmente distintos, o le hacemos caso al modelo que nos propone Pereira, que hoy lleva de candidato a Watson, o damos vuelta a la página y trabajamos junto a María Eugenia Vidal en un Varela distinto, entendiendo que si gana Watson el que va a gobernar es Julio Pereira. Gracias, Pablo. Gracias a vos, Vivian, y a todos los que están del otro lado.